Las primeras imágenes de este reportaje fueron tomadas desde los balcones del antiguo Club San Carlos. Desde aquí, una vista privilegiada del ámbito urbano más importante de Santiago de Cuba, el Parque Céspedes. El sitio donde nació la ciudad y se desarrolló no ha perdido su brillo y cada ángulo que capta el camarógrafo también muestra su sensibilidad por la plaza de todos. Muchas manos construyen el sueño que cinco años atrás plasmara en proyecto el Plan Maestro y la Oficina del Conservador. El trabajo se apodera de los espacios, pero nadie se queja porque quedará como nuevo. Se sustituirá la carpeta asfáltica por una que mejore el estado actual, el cambio de los contenes de las aceras. También está la recuperación e incorporación de un mobiliario urbano. Se plantea también incorporar un mobiliario donde se dé más información acerca de este entorno, incorporando mapas guías, así como señaléticas y otras cosas. El anillo serio y su entorno urbano responden a la dinámica de conservación de las ciudades patrimoniales y los festejos del aniversario 505 materializan compromisos. También se van a trabajar las edificaciones en torno a esto para tratar de revalorizar su valor arquitectónico patrimonial, donde estarán implicadas todas las entidades como Mintur, el Fondo de Bienes Culturales, Cultura. El escenario más importante de la historia de Cuba, donde Fidel proclamó al mundo el triunfo de la revolución, elevará la espiritualidad de los cubanos, la iluminación monumental, apoyará los valores arquitectónicos y el Museo del Primer Frente Oriental José Martí dotará de mayor significado al centro histórico de la ciudad héroe. ¡Gracias!